¡Eso es la lucha! Gracias a Dios, hay ahora si de que mucho talento tanto de un lado como de otro Bueno, ahora nos tocó el espalde ¡Eso es la lucha! 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 Bueno, termina calientito, una lucha que sella de otra que con este deseo es cierto Termina muy caliente, pero más allá del resultado importante que se haga en este tipo de vuelos De conocimientos de la lucha ¡Eso es la lucha! ¡Eso es la lucha! ¡Eso es la lucha! ¡Eso es la lucha libre para tener una lucha libre! ¡Eso es la lucha libre, señores! Bueno, desgraciadamente, mira, tuvieron que recurrir a esto A unos tizoronazos Para poder hacer saber por qué se quiere decir que no tienen el mundo ¡Eso es la lucha libre! ¡Eso es la lucha libre! ¡Eso es la lucha libre! Tu arriba nunca adelant100 Yo heL juste graven, esas lucha liberación y las vamos a dar ¡Que recuerden que dañen El tréstor de mío! ¡Será me hacemos un peligro arriba de RIC! Así que, usamos el coo de laberinho 마isson у Cuida yo ¡Eso es una lucha libre! La energía es un ficha traidor ¡Es UN TRAIDOR! Porque simplemente acaba por el palo y de frente Ahora le dije que puedo quitar más enemigas Pero lo unico que le puedo quitar Es su carrera que la lucha sea señores que la lucha sea señores